Un hombre en un estado avanzado de la enfermedad de Parkinson recuperó casi totalmente la capacidad de caminar gracias a un implante en su espina dorsal. El tratamiento fue desarrollado por investigadores suizos que previamente habían utilizado implantes en la médula espinal para ayudar a personas con paraplegia a caminar nuevamente. Colocamos electrodos en la región de la médula espinal que controla las piernas, tuvimos que colocarlos con mucha precisión para activar de forma simétrica cada uno de los músculos de las piernas y luego conectamos esos electrodos a un estimulador o una especie de marcapasos que se puede programar desde el exterior. Así que está todo bajo la piel. La neuroprótesis fue probada primero en primates y luego implantada en Mark, un hombre de 62 años que vive en Francia y que sufre Parkinson desde hace aproximadamente 30 años. El paciente la ha utilizado durante aproximadamente ocho horas al día durante casi dos años. Puedo ir a la biblioteca, puedo ir a la piscina, solo, mientras que antes no tenía sentido. He aprendido a levantarme, como se dice, a caerme y volver a levantarme, pero ahora es mucho mejor, es mucho más fácil volver a levantarse. Todavía no está claro hasta qué punto podría ayudar este implante a los muchos otros pacientes con Parkinson con dificultades para caminar, ya que la enfermedad afecta a los pacientes de diferentes maneras. Por ahora el equipo suizo ha ampliado su experimento a un grupo de seis enfermos de Parkinson.